Muy buenas, señoras. ¿Se acuerda de mí? Sí. Creo que vino una vez a ver a María y no volvió más. Estuve viajando por el extranjero. María está en su cuarto. ¿Puedo pasar a verla? Pues si no hay más remedio. Muy buenas. Hasta otra vez, señorita. ¿Cómo está su pierna? Parece que mejor, gracias. ¿Y su bebé? Sí, lo llevo ahorita. ¿Y qué le pasó? Estuve inspirando las telas que dijo que iba a traer. Tuve que hacer un viaje al extranjero. Ah, qué bien. ¿Y hoy tampoco las trajo? No, porque no vine a hacerme un vestido. Vine a hablar con usted. ¿Ah, sí? Usted ya sabe que soy Natalia. Natalia, Natalia, preciado. ¿Juan Carlos no le ha hablado de mí? ¿Juan Carlos? No, ¿por qué? Porque yo soy su novia. Soy su novia. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporal. María es la flor más hermosa que hay. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier lugar. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier lugar. Juan Carlos no le ha hablado de mí. Juan Carlos, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo soy su novia. Juan Carlos no me había dicho que tuviera novia. ¿Usted se creyó que era la única? Sí. A mí nunca me habló de usted. Era lógico. Dígame, ¿por qué volvió usted a verme? Fue Juan Carlos que le dio mi dirección. No fue él. Entonces, ¿cómo la consiguió? Estoy acostumbrada a conseguir lo que me propongo. Para mí, nada es imposible. Contésteme. ¿Por qué regresó hasta aquí? Solo quería volver a ver a la mujer con la que mi novio se entretiene. No me ofenda, señorita. Si hablar con la verdad es ofensa. Mi relación con Juan Carlos es seria. Tengo un hijo de él. No le creo. Usted misma dijo que su hijo no tenía padre. Bueno, es que... Entonces... Yo y él... ¿Lo ve? ¿A cuántos les habrá dicho lo mismo? ¡Cállese! No me extraña. Todas las de su clase actúan igual. Conocen a un hombre rico y tratan de conquistarlo a toda costa. Pero lo único que logran es engendrar hijos. Juan Carlos y yo vamos a casarnos. Si no estamos casados ya es porque yo no he querido. Primero tiene que recibirse de doctor. Por favor, no me agarra ir. ¿Cree que un hombre como él va a darle su apellido a una sirvienta? No voy a negar que fui sirvienta. No me avergüenzo. Cualquier empleo por humilde que sea irrespitable. Acabemos con esto de una buena vez. Juan Carlos es mío. Si hasta estuviera tan segura de eso, no estaría aquí. Yo no le pido a él que venga. Si lo haces por su gusto. ¡Desvergonzada! Está quitando el tiempo. Váyase a pedirle que la corran. No miré. Hasta asegurarme de que no volverá a ver a Juan Carlos. Yo no tengo por qué asegurarle nada a usted. Voy a hablar con Juan Carlos. A ver si es verdad que hasta es su novia. ¿De mentira? Los hombres siempre mienten. No tanto. Hasta usted sabe quién soy, dónde vivo y que tengo un hijo. Yo supe de tu existencia por Lorena. La hermana de Juan Carlos. Mi futura cuñada. Ella y yo somos iguales. Ricas y educadas. El papá de Juan Carlos está de acuerdo con nuestra boda. No quiero seguir oyendo. No quiero. Váyase. No quiero seguir oyendo. Juan Carlos. ¿Qué haces aquí, Natalia? La señorita vino a decirme que es tu novia. ¿Y qué piensa en casarse? Natalia, ¿cómo eres capaz de tanta bajeza? ¿Vas a negarlo? Sí, porque es mentira. Natalia, yo he sido sincero, he sido leal contigo hasta el último momento, Natalia. ¿Es posible que por esta seas capaz de negarme? ¿Qué haces? ¡Suéltame! No voy a tolerar que ofendas a María. Ahora mismo te vas de aquí. Tú no puedes hacerme esto. No puedes humillarme delante de esa. No puedes hacerme esto. No puedes hacerme esto.